Hola a Estos Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y estamos en el segundo domingo de Pascua, el día en el que se lee la lectura del encuentro de Jesús resucitado con Tomás, que el domingo anterior había estado ausente. Hemos oído muchas veces esta lectura y muchas interpretaciones. En ella nos encontramos con un Tomás que está decepcionado. Él había puesto todas sus esperanzas en Jesús, en un Jesús que iba a liberar a Israel o a defender a los pobres o vete tú a saber el qué, y le había decepcionado. Jesús se había dejado apresar y había muerto. Pero además Tomás está decepcionado consigo mismo. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de defenderle y de estar con él hasta el final como había prometido. Cosas que nos pasan a nosotros. Pero me gustaría fijarme en algo que normalmente creo que no nos fijamos. Y es que Tomás tiene una duda en su interior, mucho más fuerte que todo lo anterior. Tomás, cuando los otros discípulos le dicen que Jesús ha resucitado, empieza a cambiar su imagen de Jesús. Jesús empieza a luchar dentro porque piensa, mi amigo es en verdad el hijo de Dios. Mi amigo, ese con el que he estado tantas veces, ha vuelto de entre los muertos. Y eso no lo puede creer. Eso no lo puede creer y por eso dice que si no meto el dedo en las llagas de sus manos o la mano en su costado. Bueno, lo que se le ocurre. Pero creo que esta duda de Tomás nos asalta a nosotros también. Porque muchas veces pensamos en un Jesús, pues eso, que es un líder, es un amigo, es alguien que construye una sociedad más justa para los pobres. Pero no pensamos que sea el hijo de Dios. La pregunta de Tomás y la duda de Tomás nos lleva hacia nosotros a decir, ¿quién creo que es Jesús? ¿El hijo de Dios o simplemente un ejemplo más? Jesús, al resucitar, demuestra que es el hijo de Dios. Creo que hoy, en el Evangelio con Tomás, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es el resucitado o es un hombre más?